Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con viento Nací con viento, crecí con viento Nací con viento, crecí con viento